Hola a todos y a todas, soy Bujo y os doy la bienvenida, mis lobitos, a un nuevo video para el canal Y hoy os traigo noticia de ultima hora sobre Fortnite y Pokimani Todos conocemos a esta jugadora o streamer bastante reconocida en este mundo de los videojuegos Pues quería comunicaros que se ha hecho oficial la noticia y tendremos disponible en la tienda de objetos el gesto exclusivo de Pokimani Hace muy poquitas horas o más bien hace unos pocos minutos compartió en Twitter en su perfil oficial De que en la tienda de Fortnite va a salir su gesto Pocky En el cual el tweet que ella compartió hace muy poco tiempo nos indica No puedo creer que estoy diciendo esto, pero oficialmente tengo el mío Fortnite Games, ser emocionado, está disponible a las 4pm mañana Si deseas obtenerlo en la tienda de objetos Y nos pone un clip en el cual sale ella haciendo el gesto en la aplicación de TikTok Todos sabemos y el que no lo sepa tenemos aquí un nuevo evento Emote Royale Que ya he hablado de él en el canal y de los premios que podemos conseguir Pues nosotros podemos incluso participar igual que ella para poder tener un gesto exclusivo dentro de Fortnite Pero bueno, lo que iba hoy es que tendremos disponible a partir de mañana En la tienda de objetos el gesto de Pocky Un gesto bastante guapo y exclusivo Y creado por Pockymane Streamer y jugadora Reconocida en el mundo de los videojuegos Dicho esto, nada más, espero que revendéis el botón de like si os gusta el gesto Y comunicaros que si queréis verlo Simplemente acceder al enlace que os dejo en la descripción Y iréis directamente al clip que compartió ella en su perfil de Twitter Así que podréis ver ese gesto antes de que salga Y así poder saber si os gusta para comprarlo o no Aparte Recordaros que tenemos este evento con TikTok Y nosotros podremos también tener la oportunidad como ha tenido ella De tener un gesto exclusivo creado por nosotros dentro de Fortnite El que quiera saber cómo funciona todo esto Simplemente acceder al video de mi canal Os dejo en la descripción un enlace directo Con todo lo que tenéis que saber sobre este concurso Y cómo participar Cuáles son sus premios Y cuánto dura Así que nada, en la descripción Enlace para el clip del nuevo gesto de Pockymane Y cómo no, enlace directo al video oficial Sobre el nuevo evento de Fortnite Y TikTok Emote Royal Un saludo gente Y nos vemos en los próximos videos Filtraciones y directos Del mejor Battle Royale de todos Fortnite ¡Suscríbete!